Desde hace un tiempo se conformó una mesa intersectorial de la cual están participando distintas instituciones y programas entre ellas está la oficina de juventudes de la que yo formo parte y la oficina de género que son de la municipalidad está lo que es la coordinación de ESI están las distintas inspecciones agraria, secundaria y de psicología EDIA y CPA Bueno, comenzamos a trabajar desde hace unos meses y a partir de ahí hemos pensado una propuesta para poder llegar a distintas instituciones educativas a escuelas secundarias, tanto privadas como estatales de Beruti, Trenquelauken y 30 de agosto Así que estamos ya terminando de definir lo que tiene que ver con estas propuestas que están vinculadas a lo que es el acceso a la educación sexual integral pero bueno, donde hacemos hincapié o mayor relevancia tiene que ver con poder encontrarnos todos estos equipos que de alguna manera trabajamos la temática y bueno, que hemos confluido quienes estamos participando de esta mesa para poder acercar esta propuesta y esta idea como dije recién, de una manera más integral a los distintos adolescentes de estas instituciones educativas Esta propuesta es una propuesta de construcción colectiva que tiene un abordaje integral precisamente porque cada actor que conforma esta mesa de trabajo puede, pensamos que puede nuclearse, puede unirse desde esta perspectiva integral que propone el trabajo de la ESI estamos pensando en que bueno, vamos a ir a las escuelas y que nosotros en las escuelas queremos hablar de la ESI desde una perspectiva integral y que mejor que poder confluir con distintos actores que no son parte de la escuela pero que si trabajan cotidianamente para poder llegar con un mensaje y con reflexiones a los adolescentes y las adolescentes en este caso entonces pensamos que podrían unirse diferentes ejes que tienen que ver con la ESI que tiene que ver también con el cuidado del cuerpo y la salud en donde va a participar salud comunitaria pero que también además queremos abordarlo desde por ejemplo el cuidado y el consentimiento y en este caso CPA va a formar parte digamos del abordaje, la propuesta lúdica que queremos llevar porque esto también es importante no queremos ir con talleres teóricos sino con propuestas lúdicas para que quienes participen a través del juego y la reflexión puedan bueno, llevarse información, generar un espacio de diálogo y habilitar la palabra que creemos que es fundamental y necesario el objetivo desde el que partimos es justamente llegar a los adolescentes y las adolescentes que nos están demandando la palabra, la puesta en palabra desde las situaciones que pasan habitualmente y bueno, y acá llegamos con una propuesta que tal vez el diagnóstico es bueno hagamos algo, construyamos algo entre todas que no sea únicamente algo que sea de educación o algo que sea de CPA o algo que sea sino que justamente podamos unirnos y colectivamente aportar las miradas de cada quien para hacer más enriquecedor el mensaje que llevemos a las escuelas y a esos adolescentes desde equipo de infancia y adolescencia lo que nosotros vamos a abordar es en una de las postas es el uso de las redes sociales el grooming cómo se usa desde la transversalidad enmarcados en la ESI cómo podemos reflexionar con los estudiantes qué es lo que queremos lograr en ellos la importancia del cuidado y otra de las postas que van a estar las chicas es de masculinidades en la oficina de género van a abordar las distintas sexualidades vinculado a esto de las masculinidades ¿cuáles son los aspectos principales que se tocan? la importancia del respeto de uno mismo de lo que uno siente y de cómo se relaciona con los demás esto de poder reflexionar y de cómo me siento y cómo me percibo en cuanto a otros estudiantes enmarcado en la diversidad de género es un poco lo que queremos abordar y en este sentido también vinculado a las redes sociales es un tema muy 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 del segmento que van a abordar que es tercer y cuarto año de secundario hoy prácticamente la vida pasa por las redes sociales ¿cómo se trabaja con los chicos en este aspecto? es un poco lo que queríamos pensar ya que es importante trabajarlo de qué es lo que mostramos cuando mostramos qué es lo que queremos qué mensaje queremos llevar Edia está preparando una propuesta lúdica para reflexionar con los estudiantes en cuanto a qué muestro cuando muestro la importancia de uno mismo el derecho de uno mismo y para con el otro es un poco lo que queremos abordar y para con el otro